Nuestro sentimiento de gratitud a los heraldos de Puccio, riqueza musical que aún perdura en nuestros corazones. ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? ¿Cómo he de vivir sin ti, sin el amor de mi dueña? Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo, adiós, placer y consuelo. Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo, adiós, placer y consuelo. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su resplandor. Al sol le robaste sus rayos, a la luna su resplandor. A las estrellas su encanto, a mi pobre el corazón, y a mi pobre el corazón. A las estrellas su encanto, y a mi pobre el corazón. Llórame ese acordeón, Félix, gato en desubo, siempre en nuestros corazones. A las estrellas su encanto, y a mi pobre el corazón. Adiós, adorada prenda, adiós, placer y consuelo, adiós, placer y consuelo. Adiós, 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 placer y consuelo. 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 Adiós, placer y consuelo.